El mismo día en que el Banco de Inglaterra subía los tipos de interés en tres cuartos de punto hasta el 3%, es decir, el jueves de la semana pasada, advertía que el Reino Unido se enfrentaba a la recesión más prolongada del último siglo con dos años de penuria por delante en los que las cifras del paro llegarían a duplicarse. La Oficina Nacional de Estadística ha confirmado la primera señal de esa senda. El PIB se contrajo durante el tercer trimestre del año un 0.2%. El parón en la actividad del país que supuso el fallecimiento de la reina Isabel II el pasado 8 de septiembre con la fiesta nacional declarada por los funerales de la monarca provocó un descenso de la actividad económica del 0.6% en septiembre y agravó los datos finales del trimestre. Los economistas hablan de recesión desde el momento en que se producen dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Aunque el consenso de los expertos anticipa una reducción del PIB entre julio y septiembre del 0.5%, que ha resultado ser menor, ese mismo consenso anticipa que la cifra seguirá siendo negativa en el último trimestre de 2022 y que el Reino Unido entrará técnicamente en recesión a partir de 2023. No me hago ilusiones. Sé que nos queda por delante un camino muy duro que requerirá la adopción de decisiones extremadamente difíciles que nos permitan recuperar la confianza y la estabilidad económica. Ha dicho el ministro británico de Economía, Jeremy Hunt, al conocer los nuevos datos. La elevada inflación, que se sitúa ya en el 10.1% junto con la subida de los tipos de interés, ha contribuido a agravar la crisis del coste de la vida que ya sufrían los británicos. Los elevados precios de la energía, la subida de las cuotas de las hipotecas y los precios de una cesta de la compra que, en el Reino Unido, son todavía peores que en el continente europeo por culpa de las consecuencias del Brexit, han acelerado la llegada del periodo recesivo. El sector de los servicios, que supone tres cuartas partes de la actividad del país, han notado el golpe de la inflación y de la bajada en términos efectivos del poder adquisitivo de las familias. Los bajos niveles de reservas y de recursos acumulados suponen que las pequeñas empresas sean mucho más vulnerables a las malas rachas, mucho más en un momento en el que la confianza se está deteriorando tanto entre los consumidores como entre los empresarios. Ha advertido Martin McTag, presidente de la Federación de Pequeñas Empresas del Reino Unido. El gobierno debe demostrar ahora que ha entendido la escala de la gravedad del problema. Ha añadido. El ministro de Economía debe detallar los plazos y medidas para rebajar un agujero fiscal que los expertos calculan en más de 60.000 millones de euros. Los mercados y los medios británicos anticipan ya un aumento de impuestos y un recorte de gastos por parte del gobierno que recuerda a la era de la austeridad posterior a la crisis financiera de 2008. Sunak y su ministro, sin embargo, son conscientes de que los dos años que tienen por delante son precisamente el plazo hasta las próximas elecciones generales. Si finalmente llega la recesión, intentaremos que sea lo más rápida y superficial posible, ha dicho Hunt. Para poder proteger a las empresas que están pasándola mal, y ofrecer a las familias esperanza de que atravesaremos esta situación de un modo en el que los más vulnerables estén protegidos. El gobierno británico ha anunciado una dolorosa receta para paliar su crisis económica. El canciller dijo que el plan quiere abordar la crisis del costo de vida y reconstruir nuestra economía. Las medidas quieren ahorrar al país unos 54 mil millones de libras y apuntalar las finanzas públicas después de la reciente agitación política y económica del país, pero muchos creen que estas decisiones afectarán los ingresos de los hogares. Según el anuncio de Hunt, la deuda nacional de Reino Unido será de 400 mil millones de libras esterlinas más alta de lo previsto en marzo. La esperanza es que unas finanzas públicas más sostenibles y una perspectiva de inflación más bajas den margen para una eventual recuperación económica más aguda, dice Ben Leibler, estratega de mercados globales. Este presupuesto supone una dura combinación de subidas de impuestos y recortes de gastos por una suma que equivale al 1.7% del PIB, en un intento del gobierno por tapar el agujero financiero del país, afectado por la recesión y el aumento de los costes de financiación. Las recesiones nunca son agradables, pero esta puede ser particularmente dolorosa. Las previsiones oficiales no solo dicen que ya estamos viendo una contracción de actividad económica, sino que se contraerá un 1.4% el próximo año. La bolsa de Londres perdió su posición como la de mayor valor de Europa. El primer puesto se lo arrebató París. Una libra esterlina débil, una inminente recesión en Reino Unido y el aumento de las ventas de los fabricantes franceses de artículos de lujo están detrás del cambio, según los analistas. Es la primera vez que París supera a Londres desde que comenzaron los registros en 2003. El valor de capitalización del mercado, es decir, el precio de cada acción multiplicado por la cantidad de acciones emitidas por la compañía de todas las empresas que cotizan en la bolsa de valores de Londres, se ubicó en 2.821 billones de dólares, mientras que el de las de París se situó en 2.823 billones de dólares, de acuerdo a los cálculos de Bloomberg. Para poner esa enorme cifra en contexto, el Producto Interno Bruto de toda América Latina es de unos 5 billones, según datos del Banco Mundial. La bolsa de París ha mejorado su desempeño en los últimos tiempos, mientras las acciones de las empresas medianas de Reino Unido están teniendo un mal año, ya que los consumidores redujeron sus gastos y las compañías se enfrentan costos más altos. En la bolsa de valores de París cotizan sus acciones 893 compañías. La de Londres contaba en septiembre con 1.970 empresas, de acuerdo al sitio de estadísticas estadísticas, en enero de 2015 eran 2.429. El índice de acciones FTSE 250 de Londres, que está compuesto por empresas medianas enfocadas en Reino Unido, se desplomó casi un 17% en los últimos 12 meses. Una de las mayores caídas fue de la cadena de Pots, Mitchell & Butters, que perdió más de 37% del valor de sus acciones en el último año. La empresa de juegos de azar 888 cayó un 70% y la cadena de tiendas Marks & Spencer bajó un 40%. Las empresas de Reino Unido también se han visto afectadas por la caída de la libra, la cual ha caído un 13% este año, como consecuencia del ajuste de presupuesto presentado hace unas semanas por la ya ex primera ministra Liz Trump. El euro también ha caído frente al dólar, pero de forma menos pronunciada que la libra, este cayó un 9% este año. El mercado bursátil francés también se ha visto impulsado por sus fabricantes de artículos de lujo que han visto un repunte de la demanda en China. Se prevé que la tendencia continúe ante la flexibilización de las medidas por el COVID-19 en el país asiático. Un precio de las acciones de LVMH, propietaria de la marca de moda Louis Vuitton, subió un 22% en los últimos seis meses, mientras que las de Hermes aumentaron un 37%. Los compradores chinos representan alrededor del 35% de la demanda mundial de artículos de lujo antes de la pandemia, según datos de Bloomberg. La pérdida de Londres del primer puesto frente a París se verá como un golpe al prestigio de la ciudad. La debilidad de la libra esterlina y la salida de compañías tras Brexit hizo que la bolsa de valores de Londres perdiera peso frente a la de París. El gobierno ha prestado muy poca atención a la salud del mercado de Londres. Se ha movido con demasiada lentitud para librar al mercado financiero de las restricciones impuestas por la Unión Europea. Ha impuesto demasiados códigos de gobernanza a las empresas que cotizan en bolsa, lo que aumenta los costos de cotización. Y ahora está elevando el impuesto de sociedad a uno de los niveles más altos del mundo desarrollado y también amenaza con grandes aumentos en el impuesto de las ganancias de capital. Reino Unido ya ha desperdiciado la ventaja de Londres sobre París y solo tendrá que culparse a sí mismo si se pierde más del mercado financiero en los próximos años. Como en otros países, los precios de la energía y los alimentos se han disparado en Reino Unido este año en parte debido a la guerra en Ucrania. Muchos propietarios de viviendas británicos también han visto un fuerte aumento en las cuotas hipotecarias con la subida de las tasas de interés. Eso puso presión sobre el gasto de los consumidores y se sumó a los problemas existentes en la economía, dicen los expertos, incluido un comercio más débil desde el Brexit. Reino Unido es la única nación del G7 cuya economía es aún más pequeña que antes de la pandemia. La economía del Reino Unido en su conjunto se ha visto dañada de forma permanente por el Brexit, dijo este lunes Michael Saunders, exintegrante del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra. El primer ministro británico, Richie Sunak, aseguró este lunes que las condiciones financieras en Reino Unido se han estabilizado claramente. Pese a ello, entre julio y septiembre la economía británica se contrajo un 0.2% y el Banco de Inglaterra, nombre del Banco Central Británico, advirtió que la nación enfrenta su recesión más larga desde que comenzaron los registros. El año pasado, Ámsterdam desplazó a Londres como el mayor centro de comercio financiero de Europa, aunque eso se basa en el valor total de las acciones negociadas en lugar del valor de mercado de las empresas.